Música Lolo y yo tenemos casi 10 años tocando juntos Empezamos con una bandita en la prepa de covers y esas cosas Hicimos audiciones y ya llegó Vic Después de que yo llegué pues nos faltaba buscar más un sonido vocalista Y pues por hacer ese destino me encontré a Isa Y pues yo la invité, le dije que nos contáramos y platicáramos Y después... Y después... Y después... Y después pues ya nos reunimos De hecho aquí, fue aquí Aquí mismo Nos reunimos aquí y desde el que nos conocimos nos caímos demasiado bien Y fue como súper instantáneo, ¿no? Como la conexión Estuvimos tocando como por dos meses o algo así Pero sentíamos que algo faltaba Y pues justo... Yo conocí a Luis por la escuela Y se me ocurrió que Luis podría ser perfecto para la banda Porque aparte teníamos... Pues tenemos nuestra influencia del jazz y así Y Luis viene de una escuela súper jazzera Entonces desde que... Desde que lo vi tocar y así dije No, pues está perfecto Y justo llegó al ensayo ¿Qué pasó? Al llegar al ensayo sí sentí esa vibra súper buena onda de todos Me sentí muy, muy a gusto Yo creo que la importancia de la música en vivo Es que la gente pueda como sentir lo que está sucediendo en el momento Porque cuando tocas en vivo, cuando ves a una banda Nunca va a volver a ser de la misma forma Como fue en esa vez Entonces creo que es muy especial poder como rescatar eso Y que no se pierda y que la gente pueda seguir yendo a ver tocadas Y que sigan sintiendo eso Ese sentimiento de ver a la banda tocar en vivo Yo creo que también Parte de lo importante de la música en vivo Es la honestidad con la que suceden las cosas Es decir... Es cierto, o sea No hay manera en la que un show sea siempre el mismo, ¿no? Y lo que se está generando ahí Y lo que está pasando es completamente genuino Y no hay nada... No hay nada más orgánico que la música en vivo Me parece Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Dalton Sigan disfrutando de Real Life Session ¡Hola! ¡Hola!